Bueno, somos Carlos y María y nada, aquí estamos para hablar un poquito de Australia y de Nueva Zelanda, que sepáis un poco, un poquito de cada una de ellas, amenazas, diferencias y bueno. Lo primero, como ya sabéis, aquí es día 1 de marzo ya, tenemos 9 horas de diferencia con la costa este de Australia y ya hace sol, amanece muy prontito aquí. Veréis que tenéis un chat en vuestra pantalla, podéis ir poniendo vuestras preguntas ahí si queréis y poquito a poco intentaremos ir respondiéndolas todas, ¿vale? ¿De dónde sois chicos? Porque yo creo que vamos a tener de diferentes países, vamos a tener de España, vamos a tener de Chile, Mira, tenemos a Juana de Perú, Buenas, Aida, tenemos varias ciudades españolas, Celona, Sevilla, Madrid, Lola, muy bien. Valencia, bueno, 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 bueno. Mira, Mallorca, hola Pep. Mallorca, qué gustito. Oye, ¿está nevando por allí? Aquí no, evidentemente, aquí estamos en verano. No, de hecho no. Ah, no, hoy no. De hecho entramos en otoño. Feliz otoño a todos. Sí, entramos en otoño con un sol espléndido, un cielo despejado y probablemente alcanzaremos los 30, 31 grados. Así que bien. Feliz nevada a todos. Vale, pues bueno, vamos a empezar chicos. Vamos a hablar un poquito primero de las diferencias entre Australia y Nueva Zelanda. Bueno, pues creo que lo primero que hay que decir de diferencias entre Australia y Nueva Zelanda es el tamaño del país. Australia, como os habréis cansado de oír ya, tiene una población de entre 20 y 25 millones, 23, 600, parece ser ahora, mientras que Nueva Zelanda es muy pequeño, muy pequeño. La población de Barcelona o Madrid casi metida en todo un país. De esa población, es curioso, pero un millón y medio vive en Auckland, lo cual es un porcentaje muy muy alto. Tres millones en total viven en la isla norte y solo un millón 700 restante viven en la isla sur. Así que hay muchas más ovejas que personas. Pero, en contraposición, las dimensiones. Australia es mucho más grande, con lo cual tampoco se nota tanto la diferencia en mayor población. Australia tiene 7.700.000 kilómetros cuadrados. Es una pasada, es muy grande. Es como Europa, más o menos. Y, en cambio, Nueva Zelanda es muchísimo más pequeña. No llega a 300.000 kilómetros. Es muy muy pequeñita. Sí, sí. En Australia tenemos la población de España en un país como Europa y en Nueva Zelanda tenemos la población de Madrid, un país que puede ser la mitad de España, probablemente. Así que, nada, a nivel de hispanohablantes. Esto es muy importante para todos aquellos que también, pues, queréis de verdad tener una inmersión en el inglés, en el idioma. Pues hay varias cosas a tener en cuenta. Una vez más, como veis, en Nueva Zelanda el número es muy pequeñito. Lo cual garantiza casi en cualquier sitio, menos en Auckland, que los hispanohablantes brillan por su ausencia. Hay mucho asiático, sudamericanos, desde Brasil vienen bastante, pero lo que es hispanohablantes hay muy poquitos. En Australia, evidentemente, la mayoría de estos hispanohablantes estarán en ciudades, pues, más grandes como Sydney, Melbourne, Brisbane, pero si hay alguien que realmente quiera estar inmerso en lo que es la cultura australiana y no tener mucho hispanohablante alrededor, pues, zonas como Cairns, por ejemplo, Adelaide, Tasmania, Tasmania es maravilloso. Tienen muy, 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 muy pocos hispanohablantes y muchas posibilidades. La tasa de desempleo que veis ahí, por favor, no creamos lágrimas a través del chat, ¿vale? No vale compararla con la española porque entonces nos ponemos todos listos. Pero, bueno, son noticias buenas para todo el que quiere venir para acá. Evidentemente hay muy poquito desempleo. Un 4,8 en Nueva Zelanda, lo cual se considera casi que no existe desempleo. Y un 5,8 en Australia, muy, muy poquito también. En Nueva Zelanda yo siempre digo que el que no trabaja es porque no quiere. A nadie le regalan un trabajo, obviamente, pero si tienes la actitud y las ganas, las cifras dicen que hay trabajo para ti. Sí, a ver, evidentemente hay desempleo, como en todo el mundo, pero sí, lo que sí que es cierto es que encontrar un trabajo en Australia con Nueva Zelanda es relativamente fácil. Empezar a tener ingresos de una manera u otra no es difícil. Luego ya está en cada uno el seguir intentándolo para tener sus trabajos fijos y todo eso, pero vamos, empezar a tener ingresos y sí que sí. Sí. Así que una vez presentado un poco estos dos países, nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de la geografía de ambos países, ¿vale? Comparten muchas cosas, pero también tienen diferencias. Vamos a empezar, perdón, con las playas, que a todos nos gustan mucho las playitas. Bueno, pues en Australia tenemos unas playas kilométricas. Como podéis ver en la foto hay muchas, muchas playas de este tipo, del tipo que tenemos en la foto. Las playas son muy largas, muy largas, con muy poca construcción o ninguna alrededor. Son bastante salvajes y con salvajes no solamente te refiero a lo que es el bosque que las rodea, sino dentro del agua, ¿vale? Las corrientes, los animales, bueno, pues en fin, es... Australia en estado puro. Sí, en Australia la verdad que en la parte de Queensland hay playas muy, muy, muy largas. Luego cuando bajamos a New South Wales hay playas más chiquititas, con más rocas. Y todo el mundo, todo australiano, siempre dice que las playas más espectaculares están en Western Australia, que es la parte más virgen y más desconocida del país. Para que os hagáis una idea, es la parte de Perth, ¿vale? Perth es la principal ciudad de Western Australia y allí por lo que, bueno... Yo sé que he estado en algunas. Carlos, ¿no has visitado ninguna de Perth? No, todavía no, lo tengo en el bucket list. Y la verdad es que es una maravilla, es precioso. En el lado de Nueva Zelanda tenemos también muchas diferencias. En la isla norte, toda la parte norte de la isla norte, toda la redundancia, es también muy verde, muy... A mí me recuerda mucho al País Vasco, Asturias, Cantabria, o sea, la zona norte que tenemos en España, pero con esteroides. Es decir, nunca terminan, nunca terminan. Es todo verde, no ves el final y las playas son muy tranquilas, muy tranquilas. En la isla sur, si nos vamos a la costa oeste, entra todo el mar de Tasmania, que es muy bravo, es un mar muy violento y las playas son más pequeñitas, más calas, si queréis. Es a lo que estamos un poco más acostumbrados en España. Y luego, esta foto es probablemente del Abel Tasman National Park, que está en la isla sur, al norte de la isla sur. Y es una zona, es como un subclima tropical que de repente tiene Nueva Zelanda y que es una verdadera pasada. Hay un par de pueblecitos cerca en los que ya tenemos estudiantes y la verdad que están súper, súper contentos. Yo creo que esta playa de Australia, quiero reconocer que es Talowitz. Podría ser, claro. Sí lo es, pero podría, desde luego, en Byron Bay. Sí, yo juraría que lo es. Pues, ¿tenéis alguna preguntilla de momento, chicos, de lo que llevamos al lado? Hay tiburones en Australia, lo digo por si va a venir esa pregunta. Sí, hay tiburones. Pero son muy majos, no hacen nada. En Nueva Zelanda hay orcas. Sí, también. Y en Australia hay tiburones. Nos gusta la fauna. Recuerda que seguimos atentos a vuestras preguntas, ¿eh? Si hay alguna. Me encanta esta foto. El tema de trabajo más cualificado, nos preguntan Carlos. ¿ Empiezas tú? Sí, sí. Yo creo que esto es un poco una respuesta común, ¿no? Para los dos sitios. El tema del trabajo muy cualificado, pues, al final, hay que usar el sentido común, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y saber que para un trabajo cualificado necesitas primero un buen nivel de inglés. Es una de las cosas que nosotros más recalcamos y que cada vez que alguien quiere venir aquí, decimos mucho, es muy importante jugar tus cartas cuando las tienes, buenas para jugar. Y por muchos títulos que tengas, por muy alta que sea tu cualificación, si vienes a un país de habla inglesa y no tienes nivel de inglés, tus opciones son más reducidas. También está el tema de las skills, las cualificaciones y demás, que, bueno, pues, depende de tu profesión, pues lo tendrás más fácil o más difícil. Carlos y yo, por ejemplo, él es educación, o perdón, él es, no, educación soy yo. Carlos se dedica a la salud, yo me dedico a la educación. Bueno, para conseguir una visa permanente en Australia con salud o educación, son las dos más difíciles, las dos profesiones más difíciles de conseguir. ¿Se puede conseguir? Por supuesto que se puede conseguir, pero el camino es un poquito más largo que con otras profesiones, como puede ser, por ejemplo, una ingeniería. Vale. Moviéndonos un poco a vuestras preguntas, ¿qué costa recomendarían de ambos países, Raffelli? En el caso de Australia. Bueno, nosotros es que la costa este nos la hemos pateado prácticamente de arriba a abajo y nos parece una maravilla y que cada momento se puede encontrar una cosa nueva, pero es que del lago este también. Dependerá también un poco de tus preferencias en cuanto a lo aislado que quieras estar de la sociedad. Digamos, la costa este tiene mucho por todos lados. Sí, la costa oeste está mucho más habitada, efectivamente. En el caso de Nueva Zelanda, los climas cambian tanto de una isla a otra que es difícil. Si queréis un clima un poquito más calentito, más suave, digamos, tenemos que irnos al norte de ambas islas. Norte de la isla norte y al norte de la isla sur, donde se encuentra esta playita que os decía antes, esta de aquí, esta está al norte de la isla sur y es un poco el clima que vais a encontrar. Si queréis un clima un poquito más frío, pues siempre la isla sur. Espera un segundito, pero Araceli, no te preocupes, mira, yo soy maestra, ¿vale? Tienes la posibilidad de venir a Australia, estudiar un curso de IELTS, estudiar un curso de educación y a través de IELTS, sí que puedes tenerlo un poquito más fácil. El camino más difícil es homologar tu titulación, ¿vale? Pero hay otros caminos que, obviamente, serán un poquito difíciles y un poquito largos, pero se puede conseguir, ¿vale? Yo ahora mismo ya, desde hace un año, estoy trabajando en una escuela infantil y con contrato fijo, o sea, quiero decir, no te desanimes por lo que he contado, ¿vale? Bueno, ha habido una pregunta muy buena que he visto ahí que la ha hecho... Cristina Amaro, muchas gracias por esa pregunta. Pregunta si, en el caso de querer probar la experiencia dentro de Australia como Nueva Zelanda, empezando por un curso de inglés, ¿qué opción os parece más recomendable y por qué? Podemos hacer eso, esa es la respuesta número uno, se puede hacer y yo recomendaría empezar por Nueva Zelanda y terminar por Australia. La razón es que en Nueva Zelanda, al tener menos hispanohablantes, la inmersión que vas a hacer probablemente sea un poquito más fuerte, vas a poder perfeccionarte inglés a tope en esos poquitos meses y luego puedes saltar a Australia con un curso quizá más largo, un curso profesional o vocacional que te permita aumentar tu estancia en el país. Celina pregunta, Brisbane era la ciudad que tenía pensado vivir, ¿qué opinan de la ciudad? Llevamos aquí cinco años. Casi, cuatro y medio. Cuatro y medio, perdón. Estamos encantados, nos encanta. Sí, vamos, para nosotros Brisbane es una de las mejores ciudades de Australia. Bueno, seguimos un poquito con la siguiente diapositiva, montañas y volcanes. Bueno, pues en Australia hay muchos rainforest, hay muchas zonas de montaña, aunque parezca mentira a priori, pero lo hay muchísimo, hay muchos picos, muchas zonas de trekking, paisajes maravillosos y luego puedes irte a una montaña a darte una caminatilla de media hora y en esa misma montaña hay diferentes niveles de trekking hasta el más alto que puedes pasarte días dentro del territorio. Bueno, en fin, es una maravilla, es una pasada. Las vistas que se tienen y los paisajes son estupendos, la verdad. Totalmente de acuerdo. En cuanto a Nueva Zelanda, tenemos también montañas muy importantes en la isla sur, que tenemos en esta diapositiva. Voy a que os la enseño, ahí está. Esta montañita de aquí es el Moncook, que es la montaña más alta de Nueva Zelanda, son 3.700 metros y es un paraíso para todos aquellos a los que nos gusta la montaña. Y luego tenemos un distintivo muy importante que son los volcanes. Esta imagen de aquí, por ejemplo, es en Rotorúa, que es un destino que los estudiantes eligen mucho precisamente por esto, porque tiene actividad geotérmica, tiene parques como el que podéis ver aquí y esta foto no está tocada ni nada, es simplemente así, eso es lo que se ve. Entonces, pues poder andar por zonas como esta, la verdad que es una cosa que no se puede hacer en casi ninguna otra parte del mundo. Es que está preparado para el blog. Eso sí, azufre. Desiertos, bueno, pues Australia tiene una gran parte de lo que es el país, es desierto. Entonces, bueno, pues las zonas más áridas, que claro, todas las ciudades, si vosotros os paráis a mirar el mapa de Australia, todas las ciudades están en la costa y es precisamente por este motivo, porque toda la parte central es desierto. Es súper interesante, a lo mejor, si no puedes ir al Luro, que es lo que aparece en la fotografía, ahí es Rock. Si no pudieras hacer un viaje ahí, es súper interesante ver alguna parte del desierto. Nosotros hemos estado en South Australia, en zona desértica, y es súper, súper interesante, muy difícil de ver paisajes así en general. Y la verdad es que también es interesante ver el calor, sentir el calor del desierto. Desde luego. En Nueva Zelanda, otra de las cosas, al margen de los volcanes, es por supuesto los glaciares. Por la orografía de la Isla Azul, sobre todo, muy cerquita de la costa, muy cerquita de la costa, están los glaciares de San Jose y cerca del Moncuc hay otro glacial también. Y otra experiencia sin duda increíble, el poder estar por la tarde en la playa y al día siguiente coger el coche y plantarte en un glaciares. Es algo que yo desde luego recomiendo y que es otro de los highlights que los estudiantes siempre recomiendan. Vamos un poquito con lo siguiente. Ahí tenemos, dos de los paisajes más espectaculares de cada país. Bueno, pues la verdad de Coral, como veréis, es una preciosidad. Esta es una foto aérea que, desde luego, para mí también es un must en Australia, sobrevolar la gran barrera de coral. Verlo desde arriba y verlo desde abajo son dos experiencias completamente diferentes. Desde arriba veréis, pues, imágenes parecidas a las que están en la foto, zonas más amplias, lo que es la vida desde el cielo, digamos. Y una vez que te metes dentro, pues, imaginaos, peces, corales, tortugas, es una preciosidad. Y no solamente existe la gran barrera como tal, que pensamos que está solamente en Cairns. Hay diferentes islas, más abajo de Queensland, como son de The Elliot, Lady Musgrave. Y luego, en la costa oeste, también tienen otra barrera de coral, que también es impresionante. En el lado de Nueva Zelanda, uno de los paisajes sin duda más espectaculares es este cierdo que veis aquí. Es el cierdo de Milford Sound, que está en la isla sur, cerquita de Queenstown. Y es de las personas más espectaculares que se pueden ver. Se puede volar en helicóptero, como podemos ver en la foto. Y luego podéis ir en barquito por abajo, como sabéis, un puntito blanco, para que os hagáis una idea, las paredes de los lados del cierdo tienen más de mil metros de altitud. Es sin duda un paisaje espectacular. Una cosa que quería comentar de Nueva Zelanda, como punto curioso, es los colores del agua. Es alucinante los diferentes colores que tiene Nueva Zelanda, ¿verdad? Puedes estar en una misma ciudad, irte a un lago, a un río o a dos lagos distintos, y los colores van a ser totalmente distintos. Es alucinante los colores del agua en Nueva Zelanda. Indie, vamos con los animales. Otro apartado divertido. Bueno, sí, aquí tenemos canguros, luego, pues, este es el más famoso, digamos, junto con el koala. Pero tenemos muchos más. Por ejemplo, parecido al canguro, tenemos los guanabíes. Y son muy graciosos. Hay zonas de Australia en las que es bastante sencillo ver canguros y guanabíes en vida salvaje. Y la verdad es que es curioso ver cómo aquí en Australia los animales no parecen asustarse tanto del ser humano como en otros lados. Por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, ves gatos por la calle. Aquí en Brisbane puedes ver que hay huellas, pavos, mucho tipo de animales y nadie les hace nada. Son bastante respetuosos. Dos curiosidades sobre los animales en Nueva Zelanda. La primera, el kiwi. Podéis ver, lo más tierno que hay. Y, nada, es un pajarito que está protegido. La verdad que tiene depredadores externos a Nueva Zelanda que han sido importados y están en peligro de extinción ahora mismo. Tenemos incluso escuelas que trabajan con la protección del kiwi y se dedican un poco a su mantenimiento. Y, una curiosidad de Nueva Zelanda, no hay serpientes. No, hay, literalmente, no hay serpientes. No han llegado nunca a Nueva Zelanda y, de momento, nunca se han colado en barcos, etc. Y no hay ni una serpiente. Bueno, pues, los koalas, qué deciros, es que son tan monos. Lo que es, es que no es nada fácil verlos. Hay que irse a zonas muy específicas y es complicado, es complicado verlos. Porque no son activos, están arriba los árboles, son animales que viven en solitario. Ojo, si veis un koala, no, vayáis a por él. Vale, si un koala os muerde, que no lo van a hacer así como para comeros, evidentemente. Pero, ojo, porque os pueden provocar una infección muy grande. Así que el que venganos a Australia, que no vaya a intentar cogerlo. Correcto. Otra curiosidad es el delfín Maui, que aparece en la foto. Es el delfín más pequeño del mundo. Y nosotros tuvimos la suerte en Akaroa, que estamos cerquita de Crescia, es una reserva. Es como otro fiordo chiquitito y es una reserva de esos delfines. Y estuvimos nadando con ellos. Y la verdad que fue muy espectacular, porque son rapidísimos. Apenas te da tiempo a disfrutarlos. Cuando pasan por delante de ti, te crees la cuenta y ya se han ido. Pero son muy juguetones, saltan mucho y os dan las experiencias increíbles que puedes tener aquí en Nueva Zelanda. Bueno, pues, esto de la coca burra que veis aquí, es uno de los despertadores que tenemos en Brisbane. Bueno, y en muchas partes de Australia. Este pajarito tan mono que tenemos, suena como un mono gritando. Literalmente, no es broma, ¿vale? Es un mono gritando. Y les encanta hacerlo al amanecer y al atardecer. Es decir, que aquí, por ejemplo, en Brisbane, que en verano nos amanece en torno a las 4 y media o así, pues, tendrás a un maravilloso pajarito despertador en tu ventana, cantando, gritando, más bien. Junto con magpies, cacatúas, ¿qué más? Bueno, los cuervos también. Sí, es un concierto. Un festival, sí. Y en Nueva Zelanda tenemos la suerte de poder ver ese animal tan esquivo, muchas veces el pingüino, muy de cerca. Cerquita de Queenstown está Omaru, que es un pueblo muy sencillo, donde nosotros también fuimos a una playa a ver cómo estos pingüinos llegan. Y la verdad que es muy curioso, muy gracioso verles andar. Una experiencia más. Desde luego, si en algún momento tenéis la oportunidad de hacer un road trip alrededor de Nueva Zelanda, es una de las cosas que, sin duda, os recomendamos. En Australia, perdona que siga, también se pueden ver pingüinos, ¿vale? En zonas, por ejemplo, en Melbourne y en Perth, también se puede ver algunos pingüinos. Vamos a hablar un poquito del tipo de vida, las acciones que se llevan en cada país. Vaya. Pues, está bastante claro, es una semejanza muy evidente. En los dos países se practica el surf y, bueno, variantes del surf, como puede ser el paddleboard y el bodyboard. La verdad es que nosotros no somos muy de tablas, lo hemos intentado, hemos sido bastante torpes, pero volveremos a intentarlo. Iremos a por ello. Sí. Nueva Zelanda tiene zonas muy, muy importantes de surf también, como es Raglan, el norte, Tauranga, y luego tiene puntitos en la isla sur como Nelson también, en los que los estudiantes que están allí luego disfrutan de las olas casi a diario. El skate, bueno, pues, una vez más, tabla, es una preferencia en Australia. Mucha gente se mueve con skate y practica el skateboard. En Byron, por ejemplo, muchísimo, se ve mucho por la calle. Y Araceli nos decía que viene en julio a Nueva Zelanda y le preocupa el clima. Bueno, pues, vienes en invierno, Araceli, así que puedes esquiar si es lo que te gusta. Desde luego, Queenstown es el lugar ideal para ello. Tiene los montes Remarkable, que se llaman alrededor, que es una cordillera muy chula con muchísimas pistas de esquí. No todo es nieve en Nueva Zelanda en invierno, la isla norte tiene un clima muy suave. Australian Football o más conocido como Footy. ¿Qué es lo que se llama? Contra el rugby y los famosos All Black con su jaca. En Australia, cuando hay un partido de fútbol australiano, el país se para. Y en Nueva Zelanda no hace falta porque se para todo el mundo cuando los All Blacks juegan. Sin duda son los deportes más practicados. Y una experiencia que no podemos dejar de recomendar para cuando venga cualquier estudiante de Australia o Nueva Zelanda. Hay que meterse ahí, meter la cabeza en el rugby o en el fútbol australiano. A priori parecen lo mismo, pero no lo son. Son diferentes. Bueno, Carlos de estos además, porque además se ha estado un poquito metido dentro de un equipo de footy. Pero básicamente pues en el fútbol australiano son bastante antéticos y en el rugby son más... No siempre tan atletas. Sí, sí. Una experiencia, desde luego. Vamos a hablar un poquito de historia, que es importante conocer un poco también de dónde venimos y a dónde vamos. En el caso de Nueva Zelanda, pues iríamos a los maurís. Yo no he conseguido poner esa cara todavía, no me sale. Pero bueno, es una cultura muy muy fuerte, basada en guerreros y que, como sabéis a día de hoy, pues por ejemplo con cosas como la jaca en el rugby, sigue muy presente. Están bastante presentes en la sociedad, de hecho, y bastante, una cosa distinta un poco que los aborígenes australianos. Lamentablemente todavía se ve bastante segregación en este tema. Se está intentando que cada vez haya menos, pero es complicado porque la historia es muy reciente y todavía hay muchas heridas abiertas. Como veis, como decía María, es complicado. Solo el 3% mantiene sus costumbres, costumbres que se forjaron hace 40.000 años. Así que os podéis imaginar un poco el conflicto que hubo y que, bueno, pues a día de hoy, por suerte, se está intentando restablecer. Y lo conseguirán, poco a poco lo conseguirán. Y en Nueva Zelanda sí que se preservó un poco más la cultura y el 16% mantienen como segundo idioma el idioma de los maurís, que es una cultura mucho más joven, 900 años. Bueno, pues ahora en lo que viene siendo términos generales, Australia, bueno, pues en el papel que no se ve, vamos en la foto, es muchísimo más grande que Nueva Zelanda. Las principales ciudades que tenemos son Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmania, Adelaide, Perth y Darwin, donde más estudiantes vamos a tener es lo que es toda la costa este hacia el sur, desde Brisbane hasta Melbourne. Y bueno, entre Brisbane y Sydney nos encontramos con Gold Coast y Byron Bay. Vale, Gold Coast es la última parte de Queensland y aquí está Gold Coast y Byron, están los dos muy juntitos, un poquito más abajo de Brisbane y muy juntitos ambos. Lo que comentaba antes, si lo que se quiere son ciudades más pobladas, tener a mucha gente alrededor para tener fácil contacto con cualquier persona de habla hispana, pues Sydney, Melbourne, pues eso, toda la costa del este. Si lo que se quiere es meterse más en la cultura australiana, irse a Tasmania, a Hobart o irse, por ejemplo, al norte de la isla, perdón, de la costa este, a Cairns, a Witsundays. Perth, por ejemplo, es una ciudad que está ahora mismo creciendo muchísimo, tiene muy pocos españoles y está muy bien. Hablando de Nueva Zelanda, pues como os decía antes, Auckland es la ciudad más grande, sin duda, con un millón y medio de habitantes. La capital oficial es Wellington, que está aquí en el extremo sur de la isla norte. Súper bonita, con mucho carácter, mucha cultura, cine, teatro, la verdad que es una ciudad muy, muy cosmopolita. Y luego lo demás, tenemos casi paraísos de la naturaleza con escuelas de inglés, con lo cual tenemos mucha suerte. Kitianga es un pueblo de pescadores muy chiquitito, Napier, un buen punto para el sur. Nelson, el microclima tropical este que se da en Nueva Zelanda, está justo en esa zona, con temperatura y sol durante casi todo el año. Crystarch, una ciudad que ha sufrido terremotos no hace mucho, pero que se está recuperando con mucha cultura también, están construyendo la ciudad de una manera muy joven. Y a día de hoy un balance muy bueno entre trabajo y educación. Y luego Queenstown, que es mi pequeña debilidad, no tiene costa, es un paisaje de montaña. Es un pueblo muy, muy turístico, muy turístico, por lo cual la inmersión en la cultura neozelandesa es muy escasa, pero se conoce a gente de todo el mundo y desde luego para los deportes de aventura y deporte al aire libre es una maravillita. Vamos a pasar a preguntas. Vale, como decíamos antes, aquí tenéis el correo de HelloOS y YouTube. Recordad mencionar que habéis estado también en la charla online y os ayudaremos en todo lo posible. Carlos va a volver a poner su dirección de email, mientras van saliendo más preguntitas. El surfe es Nelson. Ah, joder, pues de los mejores de Nueva Zelanda, la verdad. Tienen un montón de olas. Nelson está muy cerquita de varios parques nacionales y cuando alguien me pregunta por surfe en Nueva Zelanda, yo siempre digo que Nelson o Tauranga son los sitios para ir. ¿Es una coca burra? Sí, Cumi, era una coca burra. En cuanto a trabajos cualificados, chicos, sois varios que ingenieros, trabajo social, un poquito con trabajos muy, muy cualificados. Siempre hay trabajo, pero como sabéis, hace falta un buen nivel de inglés y luego tener convalidos vuestros títulos. Para eso lo mejor es que busquéis información en los registros profesionales de cada profesión, ¿vale? Nosotros en ese sentido tenemos una información más limitada y siempre estaremos encantados de ayudaros, pero no conocemos obviamente todos los campos profesionales. Aida nos pregunta sobre el mejor visado para combinar estudios y trabajo. Pues el estudiante, porque por una parte con el de turista no puedes trabajar, podrías estudiar un máximo de tres meses y no podrías trabajar. Con el de la Working Holiday, por ejemplo, tienes unos requisitos previos que tienes que cumplir y solamente te permitirían estudiar también cuatro meses. Así que para poder estudiar más tiempo y compaginarlo con trabajo durante todo ese tiempo, desde luego el mejor visado es el de estudiante. Además, podrías adquirir unas cualificaciones que te servirían para llegar más lejos, digamos, en un visado, en trabajos, ese tipo de cosas. Sí. Vamos a ver, más preguntas. Posibilidad de realizar prácticas, becarios en empresa. Tened en cuenta que nosotros siempre os vamos a ayudar en todo lo posible, con currículums, con enseñaros un poco más pronto en una entrevista y demás, pero no tenemos ofertas de trabajo como tal, ¿vale? Siempre hay posibilidades de realizar prácticas o becas en empresas, pero son cosas que tendréis que mover una vez estéis en el país con las propias empresas. Hay un visado de estudiante para parejas, como bien os hemos dicho ya en el chat. Si queréis más información sobre ese visado, mandarnos un email y os explicaremos todo paso a paso. Nosotros estamos en un visado de pareja de estudiante, de hecho. Carlos es mi dependiente, yo soy estudiante. Carlos, han preguntado por una aplicación para campings en Nueva Zelanda. Esa sí que la teníamos, que fue con la que nos decorrimos la Isla Sur. Sí, se llamaba Camp Oth. Lo escribo aquí. Camp Oth. Ahí va. ¿Qué curso recomendáis para aprender inglés en Nueva Zelanda? Siempre recordad, si vuestro nivel es bajito, lo ideal es meterse en un general inglés, ¿vale? Para estudiar el inglés a lo ancho y largo de la expresión, lo mismo en Australia, y de ahí moverse hacia adelante. Nos preguntan si se puede salir y viajar con los visados de estudiante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el visado de estudiante en general. Las condiciones previas, pues, básicamente es elegir un curso, realizar el pago del curso, aplicar la visa, mostrar unos fondos económicos, una serie de requisitos que nos piden ir a hacer. Luego, una vez ya tenemos nuestra visa de estudiante, tendríamos que asistir a clase. No se puede tener un menos de un 80% de asistencia. Y podríamos trabajar. Las condiciones serían 40 horas quincenales, mientras estamos en el curso. Y una vez estamos de vacaciones, se puede trabajar full time. Se puede salir del país y se puede volver a entrar, siempre y cuando nuestro attendance, nuestra asistencia a clase, no se vea afectada. Puedes hacerlo en periodo de vacaciones, puedes pedirle un permiso a la escuela para que te cambie unos días, en fin, hay diferentes formas de hacerlo, pero siempre hay que tener cuidado con que eso no afecte a la asistencia a clase. Totalmente de acuerdo con María. En Nueva Zelanda funciona exactamente de la misma manera. Así que recordad que siempre si tenéis un visa de estudiante, vuestra preferencia tendrá que ser estudiar. Podéis trabajar para ayudaros a costearos la formación y la vida en Nueva Zelanda y en Australia. Y la suerte tenemos que los sueldos son bastante elevados. El sueldo mínimo ronda los 20 dólares la hora, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Y eso quiere decir que si tenéis un trabajo a media jornada, en preguntas normales, podréis manteneros económicamente más o menos. Aida nos pregunta cuántos meses se pueden conseguir para el visa de estudiante. Que si depende de la duración del curso. Sí. Depende de la duración de tu curso, tendrás el visado de la duración de ese curso más uno o dos meses extra al final. Puedes combinar varios tipos de curso. Puedes hacer, por ejemplo, tres meses de General English, tomar un descanso entre mes y dos meses, dependiendo de las escuelas. Luego hacer otro curso de General English, más luego un mes extra al final que da de vacaciones inmigración. O puedes hacer un curso, por ejemplo, de Cambridge, si lo que necesitaste es conseguir el advance de Cambridge. Y luego quieres hacer un curso de una formación profesional, pues el Cambridge, un descanso y luego hacer un curso de formación profesional. Tienes de certificados, diplomas. En fin, hay un amplio rango de posibilidades. Por supuesto, para entrar en ambos países es necesario el pasaporte. Es un requisito indispensable. Y luego recordad que nosotros tenemos la figura muy importante de los colaboradores. Que son estudiantes en su mayoría que llevan mucho tiempo en las ciudades, las conocen de memoria. Y son los que os ayudarían a iniciar todos los trámites con el banco, a abrir una nueva línea de teléfono. Os darán consejos sobre dónde encontrar el alojamiento, cuáles son los mejores barrios de cada ciudad. Eso y tenedlo siempre en cuenta, que cuando llegáis no estáis solos. No. Luego siempre estamos online, como podréis ver. Que nosotros siempre las personas, las listeners, que son las personas que os ayudarían a tener la visa. No solamente los colaboradores, sino que somos al final todos los que intentamos echar una manilla para que no os sintáis solos en Australia ni en Nueva Zelanda. María José pregunta si el Visado Volcán Feliz obliga a presentar el nivel mínimo de inglés. ¿En Australia sí? ¿En Nueva Zelanda, de momento, no? En Australia es en IELTS 4,5, luego también puedes presentar el ADVANCE del Cambridge y luego está el CHIED, el CHOEL. Vamos, hay diferentes posibilidades, sí. Ah, esta es una pregunta muy común también. ¿Qué posibilidades hay de pasar de un visado de expediente a un visado de trabajo? Eso es una cosa muy individual porque dependerá una vez más de vuestro nivel de inglés, de vuestra cualificación y, sobre todo, si habéis encontrado una empresa en la que también estén interesados en vosotros. No hay tal cosa como si me acaba el visado de estudiante y puedo solicitar un visado de trabajo inmediatamente. Es un poquito más complicado. Si queréis saber más sobre eso, lo mejor es que nos mandéis un correo electrónico y ya con más calma os explicamos. Coste de la vivienda. Preguntan por Nueva Zelanda, pero comentamos un poquito las dos. Entonces, ¿empieza por Nueva Zelanda? Sí, el coste de la vivienda obviamente varía mucho una vez más entre las ciudades. Cuando contactáis con nosotros por correo electrónico podemos mandar información de todas y cada una de las ciudades con los costes más claros. Podemos decir que es el gran gasto de venir a Australia o a Nueva Zelanda como en cualquier otro país. La vivienda es lo más caro probablemente. En Australia, por ejemplo, pues si decides irte a ciudades como Melbourne y Sydney, incluso creo que Byron Bay son de las más caras que hay en cuanto a vivienda. O sea, pueden rondar los 200-250 dólares a la semana, pero luego tenemos otras ciudades como Perth, por ejemplo, o la zona de Sunshine Coast que tiene la vivienda bastante más barata. Alejandro, el tema del B2 para trabajar teniendo una carrera no depende ya tanto del nivel, que ayuda evidentemente a tener un buen nivel de inglés. Entonces, ayuda por supuesto, pero el tema de la carrera tienes que tener en cuenta que tendrías que homologarlo de una manera abrupta para que eso te sirviera. Normalmente es mucho más sencillo si se estudia algo aquí en Australia, algún certificado o algún diploma que ayude a esa carrera que tú tienes para empezar a encontrar trabajos ya más cualificados. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que terminemos? De nada, Feli. Bueno, recordaros, como siempre, una cosa que decimos tanto María como yo es que nunca es tarde ni pronto para venir a Australia a Nueva Zelanda. Es una experiencia increíble. Sí, nosotros empezamos hace casi cinco años y aquí seguimos, o sea que eso da buena muestra de lo bien que se está aquí cuando uno lo lucha y os animamos mucho. Parece difícil al principio, pero desde luego que merece la pena, merece la pena. Y solo estamos a un día de distancia, no estamos tan lejos. Sí, luego venid preparados para todo. Yo siempre lo digo, la experiencia en Australia y yo sumo que también en Nueva Zelanda es una montaña rusa. Tendréis días que estéis en lo más alto y al día siguiente veréis que dais un bajón tremendo. Es una montaña rusa de emociones, de experiencias, de trabajos, de estudios. Con el inglés, de repente un día os pensáis que ya sois bilingües del todo y al día siguiente no hay quien os saque una palabra en inglés de la boca y en español muchas veces también. Pero hay que vivirla a fondo, hay que estar preparado para venirse, para vivir todo eso porque de verdad merece muchísimo la pena. Bueno, pues yo creo que... Jet lag. Que ya estamos, sí, jet lag importante. Yo no tengo nunca jet lag así que no puedo decir nada. Ocurre, ocurre. Vamos a esperar a ver si sale alguna preguntilla más de última hora. Y nada, recordaros nuestros correos, ¿vale? hello arrobaos youtube punto com. Ahí lo tenéis en la pantalla. Y luego para el mío personal sobre Nueva Zelanda, carlos arrobaos youtube punto com. Muy buena, muy buena. Sí, yo digo, sí. Lamentablemente sí. El acento australiano es complicado, ¿vale? Yo he conocido a mucha gente, hemos conocido a mucha gente que ha venido de estar viviendo tres años en Inglaterra y ha llegado aquí y no entendía nada. Es muy complicado el acento, pero bueno, es... Es hacerse como todo. Es hacerse, claro. Tú imagínate que tienes a tu amigo inglés que lleva dos años estudiando en Barcelona o en el norte de España o en Madrid y de repente decide irse a vivir a Cádiz. A lo mejor le parece un idioma distinto. Es peor todavía el acento de Nueva Zelanda, hombre, que no es peor ni mejor, son acentos distintos. Quizá un poquito más fácil de entender, un poquito el kiwi más británico, efectivamente. Sí, sí, lo que pasa es que tienen algunas pequeñas puntualizaciones que, jolín, cuestan un poquillo. Pero bueno, sí, sí, es un pelín más fácil de entender que el australiano. Sobre todo, bueno, en Australia en las principales ciudades ya cada vez menos, pero si te vas un poquito a zonas menos pobladas, me he preparado. Bueno, pues yo creo que ya estamos. Vamos a ir terminando. Si no surge ninguna pregunta más y una vez más, pues muchas gracias a todos por estar ahí desde diferentes partes del mundo y recordad que tenéis ahí nuestros e-mails para cualquier cosa, ¿vale? Tanto María como yo en algún momento del camino, os ayudaremos a venir aquí. Lorena, te contesto. No es difícil encontrar trabajo. Empezar a tener ingresos es relativamente fácil, pero serán trabajos no cualificados y casuales, ¿vale? Empezarás a lo mejor con un babysitting, con algún trabajito de limpieza, algún trabajo lavando platos, alguna mudanza, ¿vale? Y ahí poco a poco ya es el networking, es decir, que te vayan conociendo, que te vayan llamando más, el boca a boca entre australianos es muy, muy importante juntarse mucho con los australianos, ¿vale? Bueno, chicos, pues lo dicho, como comentaba Carlos, nuestros e-mails, hello.osiyoutube.com y carlos.kiwiyoutube.org Y cualquier duda que os haya quedado en el tintero, por favor, escribidnos. Y nada, que nos vemos pronto por estas tierras. Nos vemos pronto por aquí, chicos. Un beso muy grande y muchas gracias a todos. Chao. 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 Gracias.